Con todo el ropero tirado en el piso, las prendas de ropa tiradas en el piso, así que una bronca y una tristeza porque sí, rompieron una ventana y nos metieron a robar. Revolvieron todo lo que había en las habitaciones, ¿qué te llevaron? Básicamente nos robaron herramientas de trabajo, herramientas de trabajo que son valiosas y que son necesarias para uno porque no es de un uso cotidiano o que le puede servir a cualquier persona. Fue algo más de, en nuestro caso, que tenemos mueblería para el trabajo de carpintería. Y una plancha y te pelo mi mujer, ¿viste? Como para llenar el bolso. Porque aparentemente andaba en el moto, según lo que se dice, porque teníamos algún otro objeto un poquito más valioso y grande y no lo llevo. Bien, ¿y los vecinos, la gente del sector vio algo? No, no. ¿Viste algo? ¿Notaste algo raro días antes previos de que alguien esté dando vuelta por la zona? ¿Gentes extraños? No, no, vos sabés que no, no vi nada raro y los vecinos no observaron nada, no sintieron nada. Por ahí, viste, es medio extraño porque estábamos muy pegados, pero no se escuchó nada. ¿Por dónde entraron, me dijiste? Por un portón lateral que tenemos nosotros, que tenés que caminar de la calle al portón debe ser 30 metros. Entonces, esos 30 metros que anduvieron, con el bolso, con una caja, no sé a dónde habrán llegado las cosas, lo caminaron tranquilamente. Entonces, es extraño, viste, que nadie vea nada. Y de ahí se metieron por el portón al fondo de la casa y rompieron la ventana de uno de los cuartos y se metieron. Calculo que habrán estado por lo menos 15 minutos dentro. ¿Por el tamaño de cómo está la ventana de contractura física pequeña serían? Sí, sí, rompieron e hicieron un hueco no muy grande. Con eso ya le bastó, viste, para meter la mano y abrir la cerradora. Ahí habrán pegado el salto y, sí, revolvieron todo. Aparentemente me buscaban plata porque revolvieron hasta la cajita más chica, donde, viste, por ahí mujeres más de guardar fotos, de guardar cositas, no sé, cartitas, dibujos de mi hijo. Así que tiraron todo, tiraron todo y rompieron todo. Entonces, por ahí te da bronca. Bronca y tristeza de que no podés pedir ayuda a nadie porque esto pasó y va a quedar en vano. Porque si se averigua por ahí es muy lento todo y la herramienta seguramente de la mano del delincuente de primera persona ya no está, ya no existe. Así que bronca y tristeza porque es empezar, viste, de nuevo. Gracias a Dios tenemos gente, colegas, amigos, familia que nos van a ayudar, nos hablaron y dijeron que contemos con ellos. Así que, por ahí nosotros en cuatro años de laburo se nos hace un poco más fácil porque los conocemos y saben que nosotros también somos responsables. Entonces, gracias a Dios ya tenemos a gente que nos dijeron que nos iban a ayudar, así que estamos tranquilos por ese lado. Pero, ¿en cuánto estaría evaluado en la cantidad de herramientas que te han llevado? Que son especiales, ¿no? Porque las usan para su negocio. Son herramientas manuales, son pesadas, no es muy fácil de transportar. Son incómodas porque algunas tienen puntas, tienen cuchillas, son básicamente herramientas de carpintería. Yo, mirá, yo las compré cara, cara, desde mi punto de vista, 3.000, 4.000 pesos hace un año atrás. Después de la suba del dólar hubo un incremento fuerte en todo ese tipo de herramientas. Así que yo calculo que ahora está 6.000 pesos cada una. Y fueron como 6 herramientas, sí, más o menos la de más valor. Así que, bueno, qué sé yo, hay que luchar, hay que ser optimista. Viste, por ahí te da un poco de pena que no podamos contar con el otro, viste, con el vecino. La gente hoy en día perdió la amistad que se tiene en el barrio, cada uno hace la suya, vive en una burbuja. Entonces, nosotros la tenemos que aguantar solo y, lamentablemente, si le pasa a otra persona, la tiene que bancar solo. Salvo con algunos amigos, la familia y nada más. Hoy en día las cuadras, cada uno vive en su mundo y vive trabajando y no hace más que eso. Así que es una tristeza por ese lado fuerte.